Hey que onda chavisa como estan? Espero que esten al 200 Iniciamos este video con el capitulo de Dragon Ball Super que santo dios Tuvimos Kaioken, tuvimos la fusión de Vegeta y Goku que fue bellito Y fueron los 7 minutos mas hermosos de toda mi vida Tuvimos tambien el Kamehameha fusionado con Vegeta y con Goku Tuvimos una Genkidama en forma de espada, la espada de Trunks No, 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 que cosa mas maravillosa si empezamos con esta euforia Porque estuvo muy bueno el capitulo de Dragon Ball Super Y esta semana nos revelaron mas cartas para la expansión que saldra alla en OCG Que se llama Dimension Box Y la primera de ellas fue esta carta nueva que es un Navisactor Y su efecto consiste, su efecto de pendulo consiste en que no puedes invocar de manera pendulo Monstruos que no sean Avisactor Y tambien puedes seleccionar un monstruo que tu controles Y hacer que ese monstruo ataque 3 veces o bueno ataque a 3 monstruos cada Battle Face Hmm, extraño Pero los demas monstruos que tu controles no pueden declarar ataque Y su efecto de monstruo consiste en que esta carta no puede ser destruida por batalla en tu turno Ah, orale no, pues como si mi oponente me fuera a atacar en mi turno Pero bueno Y su segundo efecto de monstruo normal, bueno pues viene siendo que este monstruo puede atacar a 3 monstruos que controle tu oponente durante cualquier Battle Face Hmm, no entiendo tampoco Bueno pues ahi tienen este nuevo Avisactor Que se ve pues, no me gusto la verdad Y esta semana nos revelaron tambien otra nueva carta para la expansión de Dimension Box Que es esta carta magica Y es para los Fluffal Y su efecto consiste en que nada mas puedes activar una de estas magias por turno Y puedes llevarte una carta polimerización y una carta de Edge Imp de tu deck a la mano ¡Santo Dios! Osea, siempre agrega polimerización y ahora te vas No, 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 se me hace muy muy buena esta magia para el arquetipo de los Fluffal Y nos revelaron tambien la carta de promo que saldra en la revista de Beat Jump Alla en OCG en Tierras Niponas Y es este monstruo que esta aqui en su pantalla Que si se ve bastante chafa, osea la imagen porque no hay una imagen pues con mejor calidad ¿Verdad? Esta esa y la que tomaron con un Nokia del 62 Estan esas nada mas, esas dos imagines Y su efecto consiste en que durante el turno de cualquier jugador Puedes ponerle un contador predador a un monstruo que controle tu oponente Si ese monstruo es de nivel 2 o mayor se convierte automaticamente en monstruo de nivel 1 Y aparte, mientras esta fusión esta boca arriba Y tu oponente tenga monstruos con contadores de depredadores Bueno pues perderán todos sus efectos Así que se ve bastante decente esta nueva fusión Y esta semana nos revelaron las rarezas en las que saldrán los Dark Lords Estos monstruos que están siendo muy queridos por todos ustedes Y saldrán en la expansión de Destiny Soldier Así es, y saldrán nada mas y nada menos que secretos Ja ja ja, yai yai papá de Zalaya Así que les vamos a tener que invertir Buen baro para tener estas chuladas de cartas Porque se ven bastante, bastante bien Y recuerda que Destiny Soldier se estrena O bueno, sale a la venta ya de manera oficial El 18 de este mes Así es, el próximo viernes Y también nos empezaron a revelar cartas O bueno, mas cartas para la expansión de Fusion Forces Y la primera de ellas es esta magia que está aquí ya Que es una magia rápida para los Eidolon Y su efecto consiste en que tributas un monstruo Eidolon Que tú controles y después invocas de manera especial Otro monstruo Eidolon desde tu extra deck al campo Pero con diferente atributo Y esto es considerado como una invocación de fusión Oh my goodness Está bastante, bastante buena esta carta para ese arquetipo Y también nos revelaron una nueva carta fusión para los Eidolon Que es esta que ya está aquí en su pantalla Y su efecto consiste en que gana 200 de ataque por cada monstruo que tu oponente controle Esta carta puede atacar a todos los monstruos que tu oponente tenga también en su lado del campo Y si ataca a un monstruo que está en posición de defensa le inflige daño de penetración Y esta fue una gran semana para todos los fans de los Fluffal Porque también nos revelaron un nuevo monstruo Fluffal Solo que este va a salir en la expansión de Fusion Enforces Y ya está aquí en su pantalla que es este bonito pingüinito Ay que bonito pingüinito Y su efecto consiste en que solamente una vez por turno Creo cuando está una vez, cuando está boca arriba Puedes invocar de manera especial un monstruo Fluffal de tu mano al campo Excepto a este pingüin Y si esta carta es utilizada como material de fusión Para una fusión de los Fluffal Puedes robar dos cartas y después descartar una Wow, wow, wow Se ve bastante, bastante bien ¿Te gusta o no te gusta? Déjame tus comentarios en la parte de abajo Y esta expansión de Fusion Forces Estará saliendo en Febrero del 2017 Y esta semana también nos revelaron las cartas O bueno, los brillos de las cartas Que estarán saliendo en el estructurado del deck de los Tartamudos O sea, el deck de los D-D-D-D-D-D Así es, ya están aquí en su pantalla Se ven bastante, bastante bien Ojalá y este ya sea el impulso que necesita este arquetipo Para hacer Taller 1 como lo fue allá en OCG Pero por mientras, déjame tus comentarios Si tú ya estás feliz por este arquetipo Si no estás feliz Si crees que van a hacer algo Si crees que no van a hacer algo Y aparte recuerda que este estructurado sale el 19 de Enero del 2017 Y esta semana se revelaron Bueno, más bien se filtraron Las imágenes con las cartas Y sus rarezas que estarán saliendo En el paquete de OTS número 3 Creo que es el 3 Bueno, sí es el 3 Creo que es el 3 Bueno, ya están apareciendo aquí en su pantalla Que se ven muy, muy bien Tenemos en nuevas rarezas En Ultimate estará el Quantum Este LXZ de rango 3 que hace Tifones Que es mi favorita Y esa sí la quiero en Ultimate La Ranita, la Sofrock También te estará saliendo en Ultimate Y Terror Top Este 100 pies que yo digo que debería estar a 1 Y también están las cartas Super Que se ven muy, muy bien Bueno, aunque nada más me interesa En este caso Sky Iris Se ven bastante bien Y el Metal Foe Este de 1900 de ataque Este también me interesa Entonces ahí están Te gustaron estas nuevas cartas Sus nuevas rarezas Déjame todas tus opiniones En la parte de abajo Se ve muy, muy bien Y recuerda que este paquete Estará saliendo el 17 o el 18 De este mes O sea, la próxima semana Y ya por último Chaviza El día de hoy Hace unas pocas horas Ya se dio Bueno, se reveló El ganador del YCS De allá de Brasil Y es nada más Y nada menos Que Galileo de Obaldía Así es Galileo de Obaldía Gana el YCS de Brasil Con su deck De los ABC Y este muchacho No deja de hacer historia En este bonito hobby Del Yugi Porque no le bastó En ser el primero En conseguir el primero El segundo Y el tercer lugar En el mundial de Yugi Así es Ha quedado en primero Ha quedado en segundo Y ha quedado en tercero Vaya, vaya, vaya Sino que ahora Se consolida Como el primer jugador En conquistar Los tres máximos eventos O los tres grandes Como así les dicen Que es ganar un YCS Ganar un WCQ Que es un World Championship Qualifier Y ganar un mundial Así es Él lo hizo primero que nadie Mis felicitaciones A Galileo de Obaldía Que ojalá le vaya Muy, muy bien En un futuro Y ojalá vuelva a ser Un nuevo campeón mundial Por cierto Galileo Todavía tengo La carta que me autografiaste Ahí se puede ver Ay, 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 papá Todavía está en mi colección Y hasta aquí El video de hoy Espero les haya gustado Se hayan divertido Pero sobre todo Se hayan informado De todo lo que ocurrió En esta semana De este bonito hobby No me voy sin antes Esta sección que les gusta muchísimo Que es la de los saludines Saludos a Edward Cruz Saludos a Charles Guión Bajo Clau Que me jugó en el Yubi Pro Y me quitó el invicto del Yubi Pro Bueno, ni pedo A veces se ganan A veces se pierden Ni pedo Saludos a Paulette Ruiz De Guatemala Saludos muchachona Saludos a Marco Hinojosa Saludos a D2 Saludos a Carlos Daniel Alvarado Hernández Saludos a Charlie V Saludos a Nova Velásquez Saludos a Pluma García Saludos a Felipe Soto Saludos a Daniel Eduardo Cantún Y saludos a Solar Strife Si tú quieres tus saludines Déjame aquí en los comentarios Y ya en el siguiente video de noticias O siguiente domingo Yo te mandaré saludos Nos vemos en la próxima Que sea un bonito inicio de semana Para todos ustedes Y recuerden que esto solamente es un hobby Así que siempre hay que divertirse Nos vemos Bye Chau 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 ¡Gracias!